hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a hablar de primers o base antes de la base del maquillaje o como le dicen imprimición vamos a hablar de primers porque todo el mundo mejor lo conoce como primers vamos a hablar de primers y antes de continuar con este vídeo por favor regálame un like y suscríbete suscríbete a este canal con más vídeos como éste y si quieres compartir en la cajita de comentarios qué tipo de primer te gusta me encantaría saber continuamos primero que primero que todo vamos a saber qué es un primer que es primer que es la base que nos ponemos antes de la base del maquillaje que es y para qué es primer es una crema o loción y también viene en líquida como más aguada como por ejemplo esta de tarte base tape primer o base antes de la base del maquillaje te ayuda a alargar la duración que tu base de maquillaje va a durar más y aparte te ayuda a tonificar tu rostro o tu piel para que para que la aplicación sea más fácil y mejor pero existen muchos diferentes tipos de primers para antes de la base ejemplo para los párpados antes de ponerte la sombra para el rostro para los labios para las pestañas o sea el primer para todo para todo o sea si no lo habito google google algo y lo vas a encontrar o sea el primer cuerpo entero ok ok porque hay uno como hay maquillaje para el cuerpo entero hay primer para el cuerpo entero en todo tiempo ya entonces para que usamos el primer el primer crea una capa extra en la piel y el maquillaje y como dije antes el primer se usa mayormente para ayudar el maquillaje que dure más tiempo en tu rostro suaviza la piel y ayuda a igualar el tono de la piel y a tonificarla y ponerle como un poquito de glow un poquito de brillo que tu base quede mejor también ayuda a reducir las manchas y el acné pero según mi dermatólogo mi acné es hormonal se están trabajando en eso pero gracias a dios y a las personas que trabajan en cosmetología en este tiempo hay de todo tipo de primer para todo tipo de piel para todo tipo de problema yo solamente hay que buscarlo encontrarlo comprarlo usarlo si no te gustó botarlo probar yo probar probar otro y así 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 entonces como ya le dije toda esa información vamos a hablar de los tipos de primer que hay vamos a comenzar con el primero tenemos primers iluminadores tenemos primers iluminadores este uno de ellos de este un ejemplo de smashbox cosmetic de la marca smashbox un primer a base de fotos o sea que tu foto van a quedar de que más linda éste tiene color y es como un color dorado este tiene un poquito de color pero tiene como un poquito de brillo también y no huele a nada tampoco le queda como un poquito de brillo como un poquito un poquito de glitter solo primers iluminadores algunos algunos contienen partículas brillantes como este que contiene algunas algunas partículas brillantes para dejar a tu piel un brillo extra como un brillo extra a mí no me gusta que me le dejo un brillo extra porque mi rostro es súper grasoso entonces necesito un primer que cuando mi cara comienza a ponerse grasosa no se ve hasta ese brillo porque se ve feo para mi, of course y este tipo de primer es bueno como pueden ver tiene ya un poquito de color eso es bueno para darle más brillo a su base de maquillaje o incluso para usarlo así solo y tu piel se va a quedar con como con este brillito esa cosa solo yo creo que este sería perfecto como para la noche como para salir a un evento una fiesta en la noche ahora en la fiesta de navidad entonces como para darle ese brillo a tu cara pero por el día por los reflejos del sol tu cara va a brillar demasiado también tenemos otro primer iluminador que da la marca Dr. Brand este me gusta más que el otro aunque este también tiene un poquito de color pero no brilla o sea este si lo usaría más que el otro pero no brilla por eso me me gusta más continuamos con un primer magnificante 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 whatever si tu tienes una piel muy grasosa como la mía es bueno que use un primer magnificante que te ayuda a controlar el sebo en la cara y la grasa so yo he estado tratando este de thank me later de la marca thank me later es un ejemplo porque yo primero consigo los ejemplos para ver si me gusta antes antes de dar el precio completo so ya so este en verdad no me gusta mucho porque siento que y este pelo donde sale este así es la consistencia porque es como en crema y siento que los primer así como en este tipo de consistencia como que mi crema de maquillaje no se pega bien como que no no la coge como que se ve mal so por ese este no me gusta pero depende de tu tipo de piel y tu tono so un primer magnificante va a ayudar a tu piel grasa a verse menos grasosa o sea a no verse con grasa so esto es una buena opción hay muchos 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 diferentes de diferentes marcas so yo estoy buscando el que más vaya con mi piel tenemos primer corrector de colores yo no tengo un primer corrector de colores nunca he tratado eso pero es algo que en un futuro tal vez si lo pienso tratar porque uno nunca sabe que tratar todo para ver que te gusta que no te gusta que te conviene que te conviene los primer tintados se pueden usar para tratar cualquier piel con descoloración como piel roja piel cenicienta o piel cetrina ok so cualquier cosa de los primer que yo no le puedo mostrar que no tengo físicamente voy a buscar una foto y se lo voy a poner siempre digo por aquí pero siempre sale por aquí ah no por ahí so continuamos también tenemos también tenemos primers de uso prolongado todos los primers hacen que tu maquillaje dure más tiempo pero este tipo de primer hace que tu maquillaje se prolongue más o sea que tu base dure si un primer regular te dice que tu maquillaje va a durar por 8 horas este de uso prolongado va a durar por 12 horas un ejemplo so yo no tengo ese tipo de primer se lo voy a dejar la foto por ahí de que lo encuentre ok también también existen primer hidratante si tienes la piel muy deshidratada una capa de este tipo de primer no te haría nada más para hidratar tu piel mi piel es un poco rara y loca yo no sé pero bueno mi piel es tipo combinación si uso cosas que no contengan aceite todo me reseca mucho la cara si uso cosas que contengan demasiado aceite mi cara está muy grasosa entonces tengo que usar cosas entre los dos por ejemplo ahora estoy muy pegada con el primer de Tarte el base tape que es un primer no sé si lo dije ya antes pero anyway es un primer como envase de agua entonces este primer me hidrata mucho la piel no me la reseca y después prosigo con una base mate o sea sin aceite eso es algo que me está funcionando a mi ahora y que me está encantando así como pueden ver tenía dos este se acabó ya está completamente vacío así me gusta así me gusta este primer y esto fue un ejemplo y lo tenía y nunca lo he usado hasta que lo usé un día y me encantó y fui a Sephora con mi mamá y la hice que me comprara este si la hice que me comprara esto ay no suena muy mal pero fue así anyways ah yeah so esta pequeña cosita vale en Sephora 15 dólares pero me encanta y como pueden ver ya casi se me está acabando también o sea que voy a tener que ir a Sephora por más porque de verdad que me encanta y solamente voy a gastar dinero en lo que me encanta y lo que ya sé que me sirve so por eso me he aferrado mucho a los ejemplos o sea cuando voy a una tienda pido ejemplos para tratarlo y después ver si me conviene comprarlo o no eso es algo que lo pueden tener en mente de verdad me encanta mi piel es bien grasosa pero si uso cosas que las resequen se va a resecar a resecar demasiado so esta combinación así me encanta también tenemos primers para minimizar los poros como este de la marca No Pour No Pour Blends Primer que te va a ayudar a minimizar los poros si tienes los poros muy grandes y un tono de piel desigual considera usar un primer que te ayude con tus poros y que te ayude a igualar el tono de tu piel yo tengo muchos poros pero no son grandes son como pequeñitos ahora ya como pueden ver esta mas de la mitad si lo usado mucho me gusta porque es verdad minimiza mucho los poros pero es que como que mi piel es loca o yo no se como usarlo pero cuando me pongo la base de arriba de esto como que no me gusta como se ve ahora este este primer es como reseco yo me imagino que si ya que estoy usando estos resecos debieron buscar una base que tenga mas aceite y tambien si me gusta mas no se voy a tratar esta esa teoría pero ya me gusta porque si se me fue pero si es bueno este primer porque si te ayuda con tus poros y la cosa que ya yo llevo asi que he usado mucho es porque si me gusto la cosa que yo uso y ya pues ya la paro de usar y en verdad paro de usar este porque me enamore de este ok tambien tengo este primer de cover x de cover fx que es un primer dicen que es un primer borrador osea te ayuda a borrar las manchas el acné bueno tambien lo use por mucho tiempo tiene un poco de tinte como pueden ver ya tiene un poco de tinte tambien me encanta este lo unico que ya no lo estoy usando porque como dije me enamore de la consistencia del primer de Tarte de la marca de Tarte el base de osea estoy enamorada como pueden ver y con eso digo ya primer sirve para todo tipo de propósito osea solo es solo es encontrar el indicado para ti y dependiendo la preocupacion y el cuidado de tu piel y la area en la cual vas a maquillar ahora tenemos claro que antes de la maquillaje no debemos antes de ponernos la base de maquillaje no debemos emitir el primer porque el primer de verdad no ayuda pero no olvidemos que para un buen maquillaje necesitamos una cara super limpia no te olvides de ponerte de lavarte tu cara super bien con un jabón que te vaya a ayudar para tu tipo de piel y hidratarte tu cara después del lavado después continúas con tu primer osea es una excelente forma de que tu maquillaje quede bien no digas oh me levanto me pongo primer mi base y ya va a estar chula no te lavas tu carita te pones tu hidratante después tu primer y tu base y todo lo que estés de tu gana y no olvidemos que el primer es para darle una aplicación mas fácil a la base del maquillaje y con toda esta información dicha ya espero que les haya encantado este video que hayan encontrado este video helpful ah no que les haya ayudado en algo mi pequeña información y si les gusta este tipo de video y quieren ver mas videos como este dándole información de algunas cosas por favor regalenme un like déjenmelo saber en la cajita de comentarios y suscríbase a este canal y nos vemos en el próximo bye